Yo generalmente no ando contestando insultos ni comentarios que para mí son malos o ofensivos o medios malos. Pero el día de ayer me tomé la puta, perdí tiempo en estar contestando, escribí un verbo y le di a enviar, pero cuando quiero checar la respuesta que le di a ese vato que me preguntó algo, que me cuestionó, no sé por qué puta no aparece, no sé que, si hay algo que yo detesto es que estén, que atenten contra la libertad de expresión. Yo soy de los que cree que cualquiera puede decir lo que quiera en sus redes sociales, chingados si no es de gratis, y está pagando, está pagando por tener redes sociales, está pagando internet. Y que venga una red de mierda y a la gran puta, sea cual sea, a censurarlo, porque hay, porque no tiene que decir eso. Coma mierda, y que acaso la gente pendeja que va a ver lo que alguien publique solo porque lo vea o lo lea o esté haciendo lo que esté haciendo, la gente pendeja que lo vea, ya se va a poner a hacer caso. Bueno, si ese es el caso, si eso creen estos que son dueños de redes sociales, puta, mero. Coma mierda, que complicado, que complicado, mi mente corre más que mi trompa, mero. Porque que tiene que ver, o sea... Voy a dejar esta mierda aquí, dijo, queriendo explicar mierdas que no valen la pena. Lo que sí es que cada persona no debería ser censurada por lo que digan y por lo que hagan. O sea, inclusive si está llamando a matar a alguien o está llamando a violencia, coma mierda. O sea, que si yo miro un hijueputa que me está incitando a matar gente que a mí, inclusive gente que a mí no me cae bien. Más que todo por unas diferencias políticas que tenga. Al menos yo no voy a ser pendejo de ir a matar gente. Yo estoy en contra de estar matando o a estar golpeando o matando gente simplemente porque piensa diferente en un tema de política, de religión, etc. O sea, es una mierda. Pero es eso yo, va. Y cada quien puede decir lo que sea en sus redes sociales. No, pero estos dueños de las redes sociales de mierda, hay por poco así diplomáticos. O sea, dicen, vamos a censurar esto porque hay gente que es bien susceptible, gente pendeja diría yo. O sea, si toman esas medidas es porque creen que la gente que mira cosas así es pendeja. Como que va a quedar en trance y ya, ay sí. El cerote ese dice que tenemos que matar, vamos a matar, a matar, 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 matar. Pero, coma mierda, parecen que, creen que la gente es pendeja. Traten, o sea, que los medios de comunicación, los políticos y cualquier entidad de mierda trate a la gente como pendeja. Ese no es el problema. El problema es que crean que todos somos pendejos. Habemos gente que pensamos, que analizamos, que usamos esta mierda que tenemos aquí adentro, que se llama cerebro. No como pendejos lambiscones. Pero bien, ya hasta me estoy pasando, ya llevo más de tres minutos hablando mierda. Me enputa que se me vaya el tiempo así. Pues no vi la contestación que le hice, pero se la voy a hacer aquí, le voy a hacer esto. La voy a hacer aquí en video. Me preguntó, me dijo, ay, ¿por qué te la llevas desde ser político? ¿Por qué no criticas a Donald Trump? ¿Por qué no criticas al gobierno de aquí? Ya vas a saberlo todo, a ver si tienes huevos, pues, así como hablas de El Salvador, hablas de aquí, de Estados Unidos. Vas a ver si no te he contado, vas a tener los días y no importa que tengas papeles o no tengas papeles. Y ahí en El Salvador te están esperando con las manos abiertas. Y ya contestó un hijueputa. Es que cada vez que está en verra el hijueputa, no tienes huevos de hablar de Donald Trump. Ártense la caladera de su madre, hijo de la gran puta metido cerote. Les voy a explicar algo así, miren, pedacitos de mierda. Para esos que me dicen, ay, ¿cuál es Donald Trump? Lo único que yo tengo en contra de Trump es su política agresiva contra los inmigrantes. Siendo este país, la fuerza de este país es que es hecha a base de inmigrantes. Es lo único que tengo en contra de Donald Trump. Y ahí por lo demás, ¿qué? ¿Qué me voy a estar yo quejando de las políticas o de las cosas que hace este gobierno? Miren, pedacitos de mierda. Yo viví por más de 35 años en El Salvador. Y hice de todos los trabajos. Y estuve de pequeño en tres tipos de talleres. Mecánico, electromecánico, enderezado y pintura. Anduve trabajando en mercado, jalando bultos. Bueno, hasta vendedor de diario fui. Andaba cargando bloques, piedra, arena, ladrillos. Después de eso anduve cargando los camiones cañeros. También trabajé jalando en la zafra, cargando camiones cañeros con el lomo. Después de hacer todos esos trabajos, me zampé. Después de sacar mi bachillerato, me zampé a trabajar en una empresa en El Salvador. En el Salvador, donde yo trabajé por 11 años. Y ya que era un empleado, yo intentaba sacar una casa. Quise agarrar, quise adquirir una casa mía propia. Pero resulta de que en el flamante Fondo Social para la Vivienda no me aceptaban. Las horas extras que yo hacía en mi trabajo llegaba a ser hasta 150 horas extras. Entonces, así vivía alquilando. Porque yo no estaba capacitado para... El gobierno de mi país, a través del Fondo Social, decía que yo no estaba en la capacidad de poder pagarme una casa. Así que anduve alquilando bastante tiempo. Bien. Cuando por fin, allá por el 2006, sepa como puta. Después de tanto andar buscando casas. Porque para lo único que yo aplicaba, era nomás para casas recuperadas. Pero iba a haber unas casas recuperadas. Los malditos del fondo me decían. Aquí está el listado de casas. Usted no puede accesar para una casa nueva. Tome aquí este listado de casas recuperadas. Puede ir a verlas. Y si le gusta una, venga y díganos. Y aquí hacemos el proceso para que usted, este... Va, la aplique para esa casa. Puta, para iba a haber esas colonias de Apopa, Valle del Sol. Qué ciudad futura. Es que, o sea... Y cuando iba a haber, solo las muy... Cuatro paredes, todas manchadas estaban. Un basurero. Unas y otras que solo tenían... Apenas tenían el techo. Todo quebrado. Sin ventana, sin ni mierda, sin baño. O sea, esas eran las únicas casas que yo aplicaba. Oh, y me topé unas casas que yo decía. Oh, esta está bien, esta me gusta. Pero resulta que había gente viviendo ahí. Y yo llegaba... Y yo llegaba... Mire, fíjese que... Fíjese que yo el fondo social me maté este listado. Y esta casa está aquí... Está disponible para que yo pueda... Pues ver si la agarro yo. ¡Coma mierda, hijo de la gran puta! Los últimos me sacaban machete y me decían... ¡Volvés igual a la gran puta! ¡No vas a salir vivo de aquí! ¡Ja! ¡Coma mierda! Así que nunca estuve en casa. Quería un carro. Pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Y de dónde iba a sacar dinero yo para... Para... Para comprar un carro? Si en ese entonces yo entré ganando como 200... Y como 200 era el sueldo mínimo. Como 210 o 220. Para lo único que me alcanzaban era nomás para bicicleta. Allá por el 2006, sepa como puta... Cuando ascendí un poquito en el trabajo... Este... ¡Pum! Me dieron este... A una casa. Por ahí. Y la comencé a pagar. Este... La pagué como 6 años. Pero resulta de que... Me cayó notificación de que yo estaba cayendo en mora. Y yo dije... ¿Cómo que estoy cayendo en mora? Si el pago era automático. Si... O sea... La empresa me descontaba automáticamente de mi cheque... Y lo mandaba para el fondo social. Casi 100 dólares mensuales. Entonces... Cuando fui al fondo... Me dijeron que era culpa de la compañía. Cuando fui a la compañía... Me dijeron no que era culpa del fondo. Que... Que si tu pago llegaba antes... Antes de la fecha... Te... Te... Te ponían una mora. Si llegaba después de la fecha... Te ponían mora. Tenía que llegar el puto día exacto. Y si el día cero te caía un día feriado... O un sábado o domingo que no estaban abiertas... Ahí sepa la verga como puta... O sea... Así me tuvieron... Y yo... O sea... Una gran cólera. Cuando me mandaron a la mierda del trabajo... Y averigüe lo de la casa... Resulta que la casa... Cuando comencé a pagarla... Estaba valorada en 10.500 dólares. No hombre... Pasé 6 años pagándola... Y cuando fui a checar... No hombre... La casa valía más de lo que... Más de lo que la había agarrado yo nueva... Por las... Por las... Este... Por las moras... O sea... Como mierda... Al final terminé perdiendo la casa... Por aras del destino... Yo me vi... O sea... Logré venir aquí a Estados Unidos... Y allá trabajé como burro en El Salvador... Aquí... Aquí estoy... Aquí estoy trabajando... Igual o un poco más suave... Pero... Yo aquí tengo... Verga de troca... Este... Un par... Un par de carros... Verga de casa... Teléfono... Puedo tener el teléfono que yo quiero... Ropa a lo pendejo... Comida a lo pendejo... Yo no soy millonario... Ni tengo... Ni tengo... Ay que tengo... Gran cuenta de ahorros ahí... Gran... No... A mí no me interesa... A mí no me interesa tener dinero... Entonces... Estos pendejos que me dicen... Que critiquen yo al gobierno de los Estados Unidos... Que lo critiquen... Y que voy a estar criticando de este gobierno... Que acaso estoy... Y reclamando que... Nambes... Vos que me decís eso... Vos que me comentaste eso... Vos estás bien pendejo... Pendejo... Como dijo JJ... Estás pero bien pendejo... Pendejo... El que por A o B motivo... Llega a vivir aquí en Estados Unidos... Y... 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 Y se viene... Es de otro país... O nace aquí en este país... Y anda de méndigo... Anda comiendo mierda... Es porque un... Es porque es un hijo de puta... Que de verdad es una maleta... Es un hijo de puta que no sirve... Y que es lo que yo voy a reclamar de Estados Unidos... O que es lo que voy a estar criticando yo de aquí... De los Estados Unidos... Y aquí... He logrado... Lo que aquí he logrado yo trabajando... Igual o menos que lo que trabajaba en El Salvador... En mi país no lo hubiera hecho... Pero ni en sueños pues... Pero ni en sueños pues... Todo lo que me hubiera metido de diputado... Así como esos malditos que tenemos allí... Funcionarios públicos... Incluyendo al... Nayib Bukel... Y todos los atajos de ladrones que tienen... Tal vez así... Si tuviera buena vida yo... En El Salvador... O sea... Para esos pendejos que me dicen... Que te ca... Que te ca... Dale al tron... Dale al tron... Que te ca... Yo no soy pendejo... A este país yo le tengo que agradecer... Mucho pues... Y no voy a ni... No me voy a estar... Prestando a andar haciendo pendejada... O andarme metiendo en problemas con la ley... Manejando ebrio... Que andar jodiendo... No soy pendejo... Vengo de comer mierda de mi país... Puta... Por más de 35 años... ¿Qué querés que yo critique... De aquí del gobierno de los Estados Unidos? Animal pendejo... Estás pendejo... Pendejo... Esta gente si es cerota... Y todo aquel que se ponga a criticar... Que se ha venido a vivir aquí a Estados Unidos... No haya nacido aquí... Si ha venido a vivir a Estados Unidos... Y está criticando el gobierno de acá... De Estados Unidos... Hombre... No sea tan pura mierda... Hijo de puta... Regresese a su país... Váyase a la mierda... Si está inconforme aquí en este país... Por las cosas que están pasando... Váyase a la mierda para su país... Hombre... Hombre... No hay que hacer... O sea... Pero esa es mi manera de pensar... Esa es mi libertad de expresión... Eso es lo que yo pienso... Y lo que yo digo... En resumidas palabras... Casi lo mismo le contesté a este vato... Pero yo no sé por qué... Puta es el puto comentario de mierda... No me aparece... Pero igual... Ahí está... Si vos querés decir... Que yo querés que critique... Lo que sea... Al gobierno de los Estados Unidos... Come mierda... Pendejo... Pendejo... Si en este país... He logrado tener lo que en mi país... Ni en sueños iba a poder tener... Pues... Come mierda... Ocerote... Ahí te veo en otro video... Hijo de puta...